Desde micondominio.com un vecino nos pregunta ¿Puede incorporarse al recibo de condominio el pago del servicio de un camión cisterna y es obligante para todos los propietarios aún los que nos vivan en ese edificio? La respuesta es la siguiente Esta pregunta nos ha llegado de todas las ciudades de Venezuela y queremos compartir con ustedes la siguiente reflexión Si bien es cierto que el servicio de agua es cancelado en recibo de cada uno de los propietarios también es cierto que una realidad permanente en la Venezuela de hoy es la ausencia de ese mismo servicio a través de los acuaductos Por lo tanto, la Junta de Condominio se ve forzada a contratar los servicios de esos camiones de cisterna que traen el fluido hasta nuestra vivienda y que hacen posible y permiten el cabal funcionamiento de agua en nuestros condominios y en nuestras viviendas Una de las cosas que puede hacer la Junta de Condominio para ser obligante esta cuota es que sea calificado o sea aprobado como un gasto común La ley de propiedad horizontal nos permite que con el voto favorable del 75% de los propietarios ese gasto pueda ser considerado común aun y cuando cada recibo siga llegando individualmente a las unidades de vivienda Si usted aprueba este gasto como un gasto común con el voto favorable del 75% va a ser de obligatorio cumplimiento e inclusive para esas personas que no viven dentro del edificio y que entendemos que es la mayor queja que nos está llegando Una vez que la asamblea de propietarios lo decida debe ser de obligatorio cumplimiento para todos los que vivan aquí y para quienes no están ¿Tienes alguna duda, inquietud o consulta qué hacernos en materia de condominio? Ingresa a nuestro portal www.micondominio.com o escribe a info.micondominio.com y desde ahora puedes escucharnos en el programa Mi Condominio en la Radio Vecino, ¿vives en condominio y tienes problemas con la Junta de Condominio? ¿Con la trabajadora residencial? ¿Con la basura o la seguridad? Todos esos temas son tratados en el programa Mi Condominio en la Radio que se transmite por www.radiocomunidad.com de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana o también puedes conectarte desde tu teléfono inteligente bajando la aplicación Radio Comunidad a través de Google Play o desde iStore